¿Quiero probar el queso del Tito Berni, tío? ¿Qué queso es? Yo no pienso probar eso, yo no pienso probar eso, ni el Jardogripa. ¿Pero si está bueno? Me da igual que esté bueno, yo de Tito Berni... ¿Y premiado? Muchachos, vete a saber cómo hizo el queso. ¿Premiado sí que estás tú? ¿Premiado? Me lo estoy imaginando, sí. No, 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 te lo imaginas, porque no quiero imaginarme esas cosas. Quita, quita, quita. Ya me entró unos pensamientos. Te envía un queso de esos, estás activado todo el día. ¿Cómo habrá hecho el queso? ¿Dónde habrá hecho el queso? Sería como Red Bull el queso, ¿no? Te da ala. Siempre quiso ser alcalde y nunca fue, jefe. ¿Eh? Que usted siempre quiso ser alcalde y nunca fue. No me dejaron. ¿Y por qué no lo dejaron? Porque no me conocía. O me conocía mucho. O lo conocía mucho, ¿no? Yo quise ser alcalde. Yo quise ser alcalde. Yo quise ser otras cosas, pero no me dejaron. Viva el pinche canario. Viva el empresario guanche. Que a mí grande me hizo y cuando me lo guidaron me fastidiaron. Viva el décuno. Viva el día miraba la mujer. Viva el triste es. Viva el mundo. Viva el filming. Viva eleszoo. Viva el tono. Viva el tiempo. Viva el 처�カbre. Viva el hombre. Yo el otro día ya acabé hasta el análisis del agua. No quiero saber nada del agua. O sea, una hora, Javi, hablando del agua. Y estuvo de puta madre. Para ti soy don Javier Abreu. Don Javier. Abreu. Ilustre, pero... Porque veo que gente como tú siempre me está quitando el Abreu Adrede. ¿Por qué? Y esa es mi marca. Mi marca es Javier Abreu. El don te lo puedes quedar. Pero Javier Abreu, todo seguido. Mira la chaquetita que traje. La de Paco Padrón. La deberías llevar a la tintorería. Qué falta que tiene. ¿Qué dices? Si esto es impecable. Parece como las marcas de aquel que está en el Parlamento que tiene las muñecas sucias. Mira, con esta chaqueta yo ligo que no veas. Está resfriado. Bueno, tú liga todo lo que tú quieras. Estás con el mismo rollo siempre. Si no te gustó el programa del agua, pues no lo veas. Me encantó. Me encantó. Y no es por nada. Gustó mucho a la gente. Yo también te digo una cosa. La gente me dice a mí, me dice a mí la gente que están hartos de ti. ¿De mí? Sí, porque no te preparas las cosas. Pero si te dejo hablar. Porque no sabes hablar, chico. No tienes tema. Pero si no hablas tú. Hablas tú solo. Tanto que ligas. ¿Tú cuando ligas qué haces? ¿Te haces el mudo? Pero mira, que con Julio... ¿Te haces el mudo cuando ligas? Claro, ¿para qué hables? Claro, porque tú no tienes tema de hablar. Claro, porque hay que saber escuchar. Ah, saber escuchar. Yo no sé oír. Yo sé escuchar. Pues se ve que no escuchas muy bien tampoco. Me duele que te haga sol. Sobre todo no me hace falta, ¿eh? No, lo que te hace falta es la viagra. Para la memoria. Esa sí que te hace falta a ti. ¿La viagra que es la pastilla azul? ¿Te peinaste? Sí. No te veo bien peinado hoy. ¿No? No. Gracias por recordármelo. Sí. ¿Tú necesitas? No, yo no soy tan coqueto así. Uy, ¿tú nunca has tenido el pelo así largo? Y menos con el cepillo de la abuela. ¿Nunca has tenido el pelo alborotado así? El pelo sí, se llama de otra manera. ¿Afro? No, en Canarias se llamaba pelo cuca. ¿Por qué? Pero se llamaba pelo cuca. Ah, yo me acuerdo el pelado cuca que te ponen. Oh, no, el pelado cupidera. Todo enrizado, todo. ¿Te acuerdas eso? Sí, yo tenía así grande en su momento. ¿Sí? En su momento hace 50 años. No, no había nacido hace 50 años. ¿Cuántos años tienes tú? Los caparentos. Estás ahora ahí. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes tú? Yo un pargo. ¿En qué? ¿Qué edad tienes? Menos que tú. No, 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 no. Tú fuiste a la mili dos años más que yo. Sí, yo no fui a la mili. No fuiste a la mili, no. ¿Eres insumiso? Que vas a ser tú insumiso. ¿Qué sí? Con lo cobarde que tú eres, te vas a ser insumiso para que te metan en la cárcel. Tú estuviste en la mili pero en las oficinas o pelando papas. Porque vamos. En la administración. Tú debes ser de dos quintas más que yo, tres. Por lo menos. Hablamos de los años 70, más o menos. Menos. No, no, no. Tú de los 60. Que sí, claro. Que sí, que se te nota. Yo era hippie. Te nota, chico. Si no, cuídate esa cara. ¿Cómo la tienes? Estropeadito. Bueno, ¿vamos a hablar de algo serio o no? ¿De qué quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? Yo hablo de todo. Estamos. No hay problema. Hablo del agua. Hablo del pacto del agua. Hablo de la guerra en Gaza. Los asesinatos que están cometiendo allí. Hablo del mentiroso de Feijó. Hablo de lo que tú quieras. ¿Pero por qué insultas al señor ese? Yo no lo he insultado. ¿Mentiroso no es un insulto? No, para lo que él está diciendo eso es un halago. ¿Sí? O sea, un insulto sería si dijeras mentiroso de mierda. Si lo llamara canalla. Es un insulto. Amigo de narcotraficante. Hombre, pero ser amigo de narcotraficante... ¿Será que tú tienes... ¿Será que un delito? No. ¿Será que tú tienes muchos amigos narcotraficantes, por lo que veo? No, pero joder, vamos a ver. ¿Ser amigo de narcotraficante? Sí. ¿Y querer ser presidente del gobierno de España creo que es incompatible? Ah, eso es otra cosa. Claro, ser amigo de quien tú quieras. Pero si tú pretendes ocupar un cargo público tendrás que ser lo que dices, ¿no? ¿Honrado, honesto, transparente, sincero? ¿Pero él es honesto? ¿Con quién? Con él mismo será. Si fuera honesto y transparente nos diría cuántas propiedades tiene. Pero, ¿y cuántos sueldos ha cobrado? Hace unos días nos enteramos que cobraba tres sueldos. Y mientras le dice a los españoles, eso es cínico, mentiroso, falso. ¿Pero eso es ilegal cobrar tres sueldos? No, si los cobras en nómina es legal. Si los cobras en sobresueldo no lo sé, pero el clase de aquella... ¿Y cuánta gente cobra en sobresueldo? Cobre en sobresueldo. Un montón de gente, por lo que veo. Pero el problema no era ese. El problema es que él votó, ya no es que cobre en blanco, cobre en billetes oscuros y en sobres. El problema es que ellos decían que no, él y los suyos decían que no, a la subida del salario mínimo interprofesional, a la subida de las pensiones, etcétera, etcétera. Y luego todos ellos, una parte de ellos, por lo menos, no todos, porque sería feo decirlo así, sería una mentira media, muchos de ellos cobraban en sobres. Y muchos de ellos tenían doble sueldo y triple sueldo, como él. Y luego las propiedades, ¿de dónde salieron esas propiedades? ¿De herencia? ¿De qué herencia, chicos? Yo qué sé. ¿De qué herencia? Si es lo peor es no ser transparente, porque si tú toda la vida llevas 30 años en política, 30, ocupando cargos públicos, y de repente te puedes comprar un chalé de un millón de euros, tienes siete casas, ocho casas y no sé cuántos coches y tal, ¿todo eso de dónde sale? ¿De dónde ha salido eso? Mínimo explicarlo. Es decir, esta es mi vida, estos son mis gastos, estos son mis ingresos. Todo transparente. ¿Por qué no lo quieren hacer? It's my life. A mí háblame canario, eso te dedicas ahora como los pijos a intentar decir que sabes inglés y no saben hablar inglés ni una papa. No, no tengo ni paja de idea. Entonces, si no sabes lo que estás hablando, habla canario. Mira, te voy a poner un compromiso difícil. Sí, ¿qué compromiso difícil? De estos tres del PP, ¿con quién te quedarías? Mariano, Rajoy, Aznar o Estefayón. No, tienes que quedarte con uno. Yo me quedo con Rajoy. Con Rajoy. Porque era divertido, tío. Rajoy. Rajoy daba más huevos. Daba un huevo que no seas. Hombre, Rajoy era lo que era. Era lo que era, te daba para reírte todos los días en las redes, pero Aznar nos metió en una guerra. Nos engañó con los muertos del Jack 42. El accidente terrible, engañó a las familias, engañó todo el país. Nos mintió con la guerra. Ahora, Feijó es amigo de un narcotraficante, no es transparente en su vida, miente todos los días, se dedica a insultar. No sé, tampoco le queda mucho futuro. Pero Rajoy, aparte que también nos hizo muchas trastadas, por ejemplo, a la gente que le negó la medicación de la hepatitis C, que murieron 4.000 personas en España, mientras el gobierno se negaba a dar la medicación de la hepatitis C, ¿no? Y algunas burradas más, no subir los impuestos, coger los salarios, etcétera, etcétera. Típico el PP, eso es marca de la casa, ¿no? Típico marca de la casa. Pero sí, entre los tres, el menos malo es este. Pero los otros dos son el demonio en persona viva. Pero vivo, vivo. Aznar, tú lo ves ahora, aparte que está demacrado, parece un auténtico... Estoy mejor yo que Aznar. Hombre, como de aquí a Lima. Sí, como de aquí a Lima. Gracias. Me has hecho un pido muy bonito, ¿eh? Sí, estaría contigo un día entero. Con él no podría, porque solo el olor nada más que ella desprende a cloaca y ha pasado rancio, ¿no? Pero la sé por ahí, charlas y todo, ¿eh? Él, sí, no sé quién va a esas charlas de enfermizos, ¿no? Estamos trabajando en ello, ¿te acuerdas? Estamos trabajando en ello. Sí, es como no sabía hablar inglés y se escondieron en una isla para armar una guerra con mentiras y con tal. Y luego tuvimos unas consecuencias muy graves en nuestro país con un atentado que además nos intentaron mentir también. Aznar es un personaje siniestro. Siniestro, malo, ruin, bicho, mentiroso. Tú lo oyes hablando hoy y tú dices, pero este es el mismo tipo que días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco mandó a los suyos a que se reunieran con ETA para negociar la rendición. Este es el mismo que decía que el pueblo vasco podía obtener la independencia a través de las urnas. Este es el mismo que vendió a medio país a cambio de los 16 votos de Convergencia y Unión. Y el amiguito de Bush. Y el amiguito de Bush. Y del otro general. Tú imagínate unas familias ahora de Irak que vean la cara de Aznar. Igual de repugnante que cuando ven la cara de Bush, ¿no? Bush hijo. Y Bush padre también, porque es lo mismo. Igual de repugnante. Aquellos los llamaban los tres amigos, como la canción, ¿te acuerdas? Bueno, en realidad eran cuatro. ¿Quién faltaba? El portugués, que nunca lo sacan en la foto. Es verdad, es verdad, muchachos. El portugués, que nunca lo sacan en la foto, pero eran tres personajes siniestros. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro siniestros, pero tres pasaron a la historia, que son los más conocidos. Tony Blair, de izquierda, se suponía. Aznar y Bush. Hijo, menudos personajes, ¿no? Y lo que aquello ha traído, las consecuencias. A él le ha dado mucho, mucho, mucho dinero esa guerra. ¿A él quién? A España la ha desprestigiado y la ha desprestigiado el día de hoy esa guerra. Aznar, me refiero. Aznar está en esa, gracias a esa guerra, está en varios consejos de administración. Sus hijos son ricos, su yerno es multimillonario y todo su entorno está en la cárcel. Pero bueno, yo creo que todos los presidentes al final han usado lo de las puertas giratorias. Bueno, unos más que otros, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Porque ahí tienes el caso de Zapatero, que no está en ninguna puerta giratoria. No. En ninguna. No está en nada. Ah, pues que no sabía. En nada. Claro, porque no te informas o él no lee. Ah, amigo. Para que veas. Hay diferencias entre uno y otro. Felipe González, sí. Sí. Sí, ya ha perdió la chaveta hace tiempo. Solo piensa en el dinero. Joder, el pobre. ¿Qué pobre? ¿Por qué? ¿Pobre eres tú y yo? Que estamos aquí teniendo que hacer un programa en la tele para ganarnos la vida. Pero es que lo que... ¿Qué coño pobre? Joder, pero un tipo que fue presidente de... Pero sí, hizo mucho bien por este país, pero se le ha ido la chaveta. Coño, porque está mayor. Porque está mayor, pero no está mayor para ir al Consejo de Administración y cobrar una pasta todos los años, ¿eh? Oye, Carnar solo por un Consejo de Administración cobra 200.000 euros. ¿Qué dice? Sí. Más lo que cobra el sueldo vitalicio, más el coche oficial, los escoltas. Y bueno, Carnar cobra mucho, mucho, mucho. Y todos sus ministros, o la inmensa mayoría de sus ministros, han pasado por la cárcel. Yo creo que... Estos días no hay que olvidar. Que su genio y figura, ministro de Economía, Rodrigo Rato, está siendo juzgado por no sé cuánta vez. ¿Cómo me acordaba de él, muchacho, cuando tocó la campanita? Tú no te acordabas de él, pero sí se acordó de los españoles que se quedó con una pasta tremenda. Y de esto no hablan los del PP, intentan gritar mucho estos días, insultar mucho estos días. Sí, eso te iba a preguntar. Para que nadie hable, por ejemplo, del juicio que está teniendo Rodrigo Rato y de tantos otros. ¿Y qué va a pasar con ese juicio, Javi? Si hay un gobierno en España, desde la democracia hasta hoy, que han pasado muchos ministros por la cárcel y por los juzgados, ese es el Daznar. Cállate. Es que tenemos poca memoria en este país, lo que te he dicho antes de Rajoy. Oye, es quitarle la pastilla a 4.000 personas que se murieron en nuestro país por la hepatitis C. Se dice pronto. Miles de personas se tiraron por un balcón y por un barranco porque perdieron sus casas a culpa de esta gente. Y luego rescataron a los bancos por 65.000 millones y nos dijeron que nos iba a costar un duro y todavía estamos pagándose a deuda. Es que... Y aún así vienen a dar lecciones, ¿no? Y ya hay nombres de los que se olvidan. Por ejemplo, ellos les nombran a Bárcenas y... ¡Ah, eso! ¿Recuerdas de Bárcenas? Ellos le dicen... El otro día. Es que Pedro Sánchez mandó a los suyos a hablar con Junga en Suiza. ¡Qué vergüenza! ¡España se rompe! Porque... Coño, por lo menos fueron a hablar los partidos. A mí no me gusta. Pero fueron a hablar. No me gusta que hablen fuera del país porque ya que están aquí y hablamos el mismo idioma, hablen entre ustedes. Correcto. No vayan fuera. Pero dicho eso, ellos dicen... Oye, pero si tú hiciste cosas peores, ¿tú mandaste a los tuyos a que se llevaran el dinero a Suiza? Tú, el rey Juan Carlos y no sé cuánto se fueron a Suiza no a hablar con otro adversario político. Sino a llevarse las perras. A llevarse las perras a esconder el dinero. A esconder el dinero. Pero ¿cuántas avaricias hay en este país? Mucha. Ah, tú date cuenta que si el jefe de Estado hizo lo que hizo... Por eso te digo. Y le permitieron que con fondos reservados supuestamente se pagara a sus amantes, como han dicho los propios servicios secretos de este país... Pero eso... Eso está... No, no, eso está lo que está. Eso lo han dicho ellos, los que han estado en los servicios secretos. ¿Dónde está el rey ahora? ¿Cuál de ellos? ¿Estaba en Abu Dhabi? No, coño, el carro. Ah, no, porque vi el otro día a un rey que se fue a ver a la toma de posesión de un fascista. Y tan sonriente y contento, Felipe VI. Sonriente. ¿Tú ves la cara de Felipe VI? La topa de posesión de Milet, el presidente argentino, y la ves en la topa de posesión de Sánchez. Sí. Y la de Sánchez tenía cara de estreñido, de jodido, y luego en el otro día sonriente. Dices, pero güey, ya sabemos a lo que juegas. Disimula, ¿no? Ya que te pagamos los españoles. Al amor, cuando la toma de posesión de Pedro Sánchez estaba... Sí, pero que el avión se lo pagamos entre todos, que no fue en barco, ¿eh? Hombre, en barco tardaría un montón de días, ¿no? Claro, sí, sí. La hija viene del cuartel de Zaragoza los jueves, porque viene los jueves, en helicóptero. Pero lo pagamos nosotros, no pasa nada. Y la madre vive con la hermana en el palacio. Y el padre está para allá, para Abu Dhabi, con el nieto. Eran a Abu Dhabi, ¿no? Sí, con el nieto. El niño, sí. El niño... Ese hombre vivió cuerpo rey. El niño, nunca mejor dicho, que el niño, que es el quinto en la línea de sucesión, si no me recuerdo mal en este momento. El quinto. Sí, porque está la princesa, la hermana, la tía primera, sus dos hijos. Sí, el quinto. El quinto. Cuarto quinto, ¿eh? Mira, y yo estoy preocupado. ¿Vará bien ese hombre en Abu Dhabi, mi niño? Sí, hombre, tú no te preocupes por él, que él no se va a preocupar por ti. ¿No? No, no. Ahora, tú, mañana el presidente del gobierno, Sánchez, coge un avión, se va a un acto, y todas las teles hablan de eso. ¿Seguro? No, no, no. Como siempre. Ahora, tú ves al... Siempre se habla del Falcon. Sí. Pero nunca hablan de cómo viene Juan Carlos dos, tres, cuatro, cinco veces al año aquí. ¿En qué viene? ¿Un avión privado? ¿Quién lo paga? Coño, el jeque de Abu Dhabi. Ese lo paga. ¿Seguro? ¿Y por qué no lo dicen que lo paga el jeque? Porque no lo saben. ¿Que no lo saben que lo paga? No lo pago yo, será. Coño, ¿se lo pagará de su bolsillo? Tiene perra. ¿De su bolsillo? Bueno, del nuestro, perdón. Perdón, del nuestro, sí, es verdad. Pues que, de verdad, necesitamos un poquito de recuperar la cordura, la sensatez, que robar no salga gratis, que una persona que robe no tenga que estar en las teles, como Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, que se ponga un poquito de cordura en el país, ¿no? Y que el que roba tenga un poquito de vergüenza y no aparezca, como Tito Berni, que fue a recoger el otro día un premio a la presidencia del gobierno. ¿Un premio? Sí, de queso. Del queso, güey. Mira, yo estoy... Hombre, ha sido buenos quesos, ¿no? Queso majorero, del bueno. Sí, yo no te digo que no hagas buen queso, pero ten vergüenza, chicos. Después de lo que pasó... Pero ¿y fue a buscar el premio? Primero la Consejería de Agricultura, después de todo lo que ha pasado, le ha dado un premio. Y él fue a buscarlo como si no pasara nada. O sea, chicos, que no has avergonzado a los canarios, que has avergonzado a este país. Te envergüenza. Es que en todos lados cuecen habas de unos y de otros. Oye, no quiero probar el queso del Tito Berni, tío. ¿Qué queso es? Yo no pienso probar eso, yo no pienso probar eso ni en Jardogripa. Pero si está bueno. Me da igual que esté bueno, yo de Tito Berni... Y premiado. Muchachos, vete a saber cómo hizo el queso. Premiado sí que estás tú. Premiado. Me lo estoy imaginando, sí. No, 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 te lo imaginas, porque no quiero imaginarme esas cosas. Quita, quita, quita. Ya me entré unos pensamientos. ¿Cómo habrá hecho el queso? ¿Dónde habrá hecho el queso? Sería como Red Bull el queso, ¿no? Te das alas. Dios mío. Y encima apareció allí a recoger el premio. Que le diera la consejería un premio ya... Bueno, la consejería por ahí tiene sus técnicos, trabajando, sus directores... Como antes, como antes. Tenía a su sobrino, como antes tenía a su sobrino. El sobrino es un personaje. Un personaje, y él no. Él no es un personaje. Él es otro gran personaje. Y en todos lados cuecen habas. Toda esta gente no tendría vergüenza. Se mandaría a mudar. ¿A dónde se van a ir? Pues no aparezca en actos públicos. Deja pasar un tiempo razonable. Ahí tienes a Saplana, que se estaba muriendo y no sé qué. Y lo sacaron de la cárcel después de haberse robado un montón de dinero. Y lo tienes por ahí paseando. ¿Le pongo agua, caballero? Sí, un fisco. A mí cuando me dicen caballero, los sitios me ofendo. No me gusta nada. ¿A mí cuando me dicen caballero? ¿Le pongo agua, caballero? A mí me parece un poco así como Tito Berni. Caballero. Caballero. ¿Sabes? Cuando entrabas allí en los clubes en los que él iba y decías, buenas noches, caballero. Me alegro volverlo a ver por aquí. Hola, papi. Ay, papito. ¿Y cómo está tu mujer y todo? Saludos a la familia. ¿Traíste la cartera o en efectivo o en tarjeta? O sea, de verdad. Es que hay gente que no tiene vergüenza. No te enyugues. No, me tengo que quitar. Tranquilo, hombre. Te pones colorado cuando bebes agua. Se ve que no estás acostumbrado. No, cuando me hablas del Tito Berni, me pongo colorado. Ahora tengo curiosidad yo por saber qué queso es. Sí, queso majorero. Sí, majorero seguro, pero... Y manchado. Vamos a hablar de otras cosas. Ay, me babo todo de pensarlo. Ay, señor. Es que no hay pudor, no hay vergüenza, chicos. No hay vergüenza, no hay vergüenza. ¿Cómo van las cosas? Bien, ¿tienes algo más o me voy? No, lo de las colas va mejor. ¿Qué cola? ¿La de la autopista? A pesar de que hay colas de pintar o algo. Mira, me sacaron un meme. Mira, lo único que ha hecho... Bueno, la presidenta es decir que va a ser el tranvía en el sur. Que dice, es una idea nueva. Mentira. ¿Cuál? La de los cristianos... No, los cristianos adejes y el tranvía. Mira, eso no es una idea nueva. Estaba el trazado, estaba el proyecto, el anteproyecto... Pero ella no ha dicho que sea una idea nueva. Sí, dijeron que era nueva. Güey, no es nueva. Oye, entrevistada más fuerte haga. Te manda saludos. A él no le interesa que yo cuente la historia. Porque tiene que disimular porque se ha hecho amiguito de Rosa. Ahora es amigo de Rosa. Le hice una entrevista de peloteo. ¿Una? Si llevemos ya seis. Pero chicos, ¿no le puedes hacer preguntas serias? Que sí, el miércoles, el miércoles viene el brinco conmigo. Y con las patas ahí cruzadas. Tenías tú las patas cruzadas. Pero escúchame. Guapa, presidenta, ¿verdad que tú eres inteligente? Oye, guapa. Presidenta, ¿verdad que tú eres inteligente? Yo prefiero que seas inteligente. Y si me está viendo, le mando un besito. El miércoles, ¿tú vienes conmigo al brindis del cabildo? No, ahí no hay más que feo. Todo. Y para qué me mandó a ese saludo a mí. No, yo le acabo de mandar un beso a Rosa Dávila. No, y a Arteaga también le mandaste un beso. No, que Arteaga te mandaba saludos. No, a mí si no me manda besos no quiero saber nada. Pues le hice una entrevista hablando de carretera. Está bien hermoso también. ¿Quién? Está hermoso. ¿Damaso? Sí, está hermosito. Ahora está más tranquilo. Está tranquilo, sí. Ahora sí porque ya no está al lado de Bermúdez. Se fue a Santa Cruz zapateando, pero vamos, lo más grande. Bueno, aguantaba Bermúdez. Menudo damaso también, con su carácter. Oye, pues fue un concejal de fiesta de los más conocidos. De fiesta saben bastante, de proyectos futuros no, pero de fiesta sí. Y me acuerdo de una fiesta en Santa Cruz, una que se llama Maribel Doñate. Bueno, que ellos van a hacer un tranvía que lo vendieron como nuevo, que no nuevo. Sí, los cristianos a Deje. Y el tren del norte y el tren del sur tampoco es nuevo. Ojalá lo hagan. Bueno, que lo hagan, pero que no estén vendiendo que es nuevo, porque no es nuevo su proyecto. Claro que no es nuevo, pero ya estaba hace un montón de tiempo. ¿Pero por qué no lo hacemos ya entonces, ese tren del norte y el sur? Porque no tienen dinero, ni tienen proyectos, ni tienen nada. Se lo piden. Tienen toda la gaveta. Pero el gobierno de España no ha prometido dinero. Yo qué sé, si prometieron dinero o no prometieron dinero, pero lo van a hacer. Sí, ojalá se haga. Pues que empiecen con los proyectos. Pues vamos. Paralizaron en el mandato anterior a Pedro Martín, que fue un mandato tremendo, tremendo. Équil y cuí. Paralizaron la compra de los suelos. Sí, señor. Que iban a buen ritmo y lo paralizaron. Y eso es un retroceso para la isla. Pero como ahora parece que le quieren mover la silla a Pedro Martín, pues estará enfadado el hombre. ¿Cómo que mover la silla? Sí, no lo sabe. ¿Como el juego de la silla? Sí, pero no lo puede salir esto de Tenerife, que no lo cuente. ¿No? No, mira. Es que le quieren echar. ¿Del partido? No, de la Secretaría General. El partido vendrá más adelante, cuando termine el Senado. Y quieren poner a Alon Afonso. Maravilloso. De la Secretaría General. Sería una idea maravillosa. Bueno, ahora te voy a dar otro disgusto, a ver con quién. No, disgusto no. Si es Alon Afonso encantado. A ver, tú no te puedes callar nunca, porque te están contando algo y enseguida. ¡Va, viva, viva! Espérate, que se pongan a grabar. Espera que termine el chisme. Pero tienen que ponerse a grabar. No, yo estaba grabando tranquilo. Tú escucha el chisme, tranquilo. Cuando termine el chisme, tú opinas. Hasta entonces no puedes opinar. No, hemos dicho que estamos en el Al-Ándalus. Calle el medio peso. Que no, calle el peso. Eso, número uno. Calle el peso. El plato que te vas a mandar ahora de pescado, gratis, aquí, te lo vas a zampar, es de Al-Ándalus. Pero déjame contar el chisme, ahora hablamos de Al-Ándalus. Sí, eso. Para no mezclar una cosa con la otra, que es horroroso eso. Un chisme. Alon Afonso pretende ser Secretario General del PSOE. Muy bien. Pero no lo cuentes. Callado, en Tenerife. ¿Quieres callarte? Es que él no puede remediarlo, Dios. El rival de él, el que quiere competir con él, se llama Luis Geray. Pero si no está a gusto en la laguna. ¿Con quién te quedas ahora tú? Entre Alon Afonso y Luis Geray. Pues me lo estás poniendo complicado. No, te lo está poniendo la chequera, yo no. ¿Qué chequera? Ah, porque tú estás acostumbrado. Si no recibo ni un duro ninguno de los dos. Tú estás acostumbrado, según te trates con la chequera, te mueves por los dos. No, no, pero en ese aspecto ninguno de los dos. ¿Aaron Afonso o Luis Geray? No, pues yo me voy a mojar. ¿Me puedo mojar? Si el agua es buena. El agua, sí, es buena. Aaron Afonso. Aaron Afonso, ¿por qué? Coño, porque es amigo mío del puerto. Ya estamos, porque es amigo. Y los del puerto lo querrán. ¿Aaron Afonso? Sí, el alcalde del puerto lo querrán. Sí. Eso es una incógnita. Sí, creo que sí. Y Luis Geray, ¿por qué no? Porque yo lo veo mejor de alcalde de La Laguna, ¿no? ¿Y qué pensará Patricia Hernández? Ah, no lo sé. Yo Patricia, no lo sé. Está mosqueada. Uy, ella que ahora ya se ha puesto para ella. Para ese puesto estaba Gustavo Matos, Valbuena y Patricia. Muchachos, cuánta gente también. Y José Ángel, no, ¿por qué le pego al otro? Que si no también la pretendería. Porque los secretarios generales pintan mucho, ¿no? Ah, no, si pintan, pintan la mona. Por eso es general, secretario general. De la mona, de la mona. Bueno, puede ser un chimbe que no puede ser... Ah, no, pues es Aarón, Aarón. Yo creo que deberían de resolverlo en el alándolo. Estamos en el alándolo, ¿está lo he dicho? Sí, sí, ya lo dijimos. Calle el peso uno. Aquí, en la calle San Juan, subes por la calle San Juan. Ah, mira, ya llegó el... A ver. Subes ahí y tienes al alándolo. Llegó puntual este hombre. ¿Quién? El invitado. No, llegó puntual. El invitado, está ahí esperando. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué invitado es ese? Mírame la cara primero. Que está el jefe ahí. ¿Ese invitado va a entrar aquí? Sí. Yo me voy. ¿A dónde va? Me voy. Pero si lo vas a entrevistar tú... No, lo vas a entrevistar tú. Tú por haber invitado a ese personaje, ahora el que se va soy yo. Aquí te quedas con ese personaje que no vale un demonio. Ese personaje me traicionó. ¿A ti? Me engañó, me estafó, me humilló, me bejó. ¿Te lo repito? ¿Te estafó? Sí, humanamente. ¿Te lo repito otra vez? ¿Te lo repito? Pues yo tengo que entrevistarlo y yo no puedo dejarlo colgado. Mira, apunta, apunta, apunta. Porque él me está escuchando y yo no me hablo con él. No, no, ya, ya no, pero lo quería reconciliar. Me humilló, me bejó, me ultrajó, me engañó y me estafó. De todo. Me voy, ahí te queda. Todo lo que termine por... No quiero... Y más. Me voy. Pero... Y me deja colgado con el invitado. Bueno, vayan colocándole el micro al invitado. Este programa yo siempre... No sé por qué lo tengo aquí. La destiladera, no. La destiladera no es. El hervidero televisión. Bueno, pues, en esta ocasión es la primera vez que el que se va es Javier Abreu. O sea, yo estoy más contento que nunca. Bueno, tenemos nuestro invitado ya y lo recibimos con este fuerte aplauso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, jefe. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantado de saludarle. ¿Eh? ¿Eh? Pero ha perdido el habla este señor. ¿Cómo? Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Regulín. Regulín. Tengo la garganta jodida. ¿Está jodida? Sí. Es que me manda de noche unos chupitos. ¿Unos chupitos? ¿Unos chupitos de qué? Tengo que ir al médico. ¿Al médico? Tengo todas las enfermedades. ¿Todas? Sí. Tomo mal. Muy mal estoy. Pero ahora que usted está medio, podemos decir medio retirado porque usted es un... Yo no me voy a retirar nunca. Usted está medio retirado. Medio, medio, medio. Hoy ha montado otro partido. ¿Otro nuevo? Sí. Pero espere, vamos a ver. Usted ha tenido, déjeme contar, vamos a ver. Uno, dos, tres. Con este sería, a lo mejor, el cuarto partido. Puede ser. Partido político por usted. Político. Yo he tenido siete, pero no lo cuento. ¿Siete? Siete. Bueno, ideas siempre hay un montón. Oh. Mire, eh... Este que se fue. Usted sí. Este que se fue. Este sí se la hice yo buena. Bueno, usted se la hizo buena. A ver, usted tiene que reconocer que usted se la hizo buena a muchos de su propio partido y de otros. Era por el bien. Era por el bien. Por el bien suyo. Claro. Bien mío. Y eso le... ¿Y usted está satisfecho con eso? Yo siempre he pensado bien. Bien en mí. Sí, pero también hay algunas... Usted, por ejemplo, a ver, es verdad que a usted lo llamaban... Bueno, lo llamaban, no lo llaman. El denunciador de la isla, porque usted denunciaba a los de los otros partidos, pero a los de su propio partido también. Sí, sí, sí. ¿Y eso por qué lo hacía usted, patrón? Está aburrido. Las denuncias no las hacía yo, pero las firmaba. Bueno, pero usted las puede hacer porque usted... No, yo no las hacía. Las firmaba. Pero usted se dedicaba... Bueno, se dedicaba a las cosas de las leyes, ¿no? ¿Eh? Las leyes. Si quiere agua. Esta agua es de Javier Abreu. Usted lo conoce. No, no lo conoce. Javier Abreu, ¿lo conoce usted? No, es un bicho. ¿Un bicho? Bicho. ¿Un bicho ruin? Es honrado. Pero es un bicho. Ah, por eso es bicho. Mire, usted se sigue llevando... Yo lo quiero como un hijo. ¿Lo quiere como un hijo? Sí, matar. ¿Usted sigue siendo amigo del empresario aquel, el que fumaba puro? Fumaba porque creo que ya no fuma. El hueso. El empresario hueso. Buena gente. Buena gente, es verdad que es buena gente. Pero no lo cuente. ¿Por qué? No voy a contar que es buena gente. No puede ver eso bien en la prensa. Eso es privado. ¿Privado? Sí, privado. Pero a usted antes le gustaba más el campo y las cabritas, más que el asfalto. Pero después usted fue cambiando un poco. No, yo lo he cambiado. Solo para que vamos a conseguir votos. O sea, ¿le gusta el asfalto? Lo hace mucho. Mucho asfalto, ¿no? Para conseguir votos. Yo quería votos. Y los votos se consiguen, ¿me entiendes? Pero hay un problema aquí gordo, ¿eh? Gordo, sí. No, no como el empresario, no. Ah. Me refiero gordo porque es verdad que usted siempre, 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 siempre quiso ser alcalde y nunca fue. Siempre quiso ser alcalde y nunca fue, jefe. ¿Eh? Que usted siempre quiso ser alcalde y nunca fue. No me dejaron. ¿Y por qué no lo dejaron? Porque no me conocían. No me conocían mucho. O lo conocían mucho, ¿no? Yo quise ser alcalde, yo quise ser alcalde, yo quise ser alcalde, yo quise ser otras cosas, pero no me dejaron. Yo quise ser de todos. Usted fue un montón de cosas. Hasta director general. ¿Y lo que me queda? ¿Lo que le queda? Sí. Yo quería ser embajador. ¿Embajador? Sí. En Cuba. ¿Eh? En Cuba. Cuba. ¿Usted hace poco cumpleaños? Sí. Pero usted está ya... Estoy viejo, muy viejo. Bueno, viejo no, está bien, yo le veo bien. Estoy viejo ya. Yo le veo bien. Estoy viejo ya. Estoy viejo, pero todavía me presento 20 veces más. ¿Pero con otro partido nuevo? Con lo que haga falta. ¿Qué más da? Pero usted de un partido muy, muy, muy famoso fue secretario general, pero después se mandó a mudar. ¿Por qué se mandó a mudar? Porque me quitaron el puesto. Pero eso no puede pasar, a ver, los puestos van y vienen, ¿no? Me quitaron el echadero y me monté otro. Es por un rato, un recocido. Mire, y usted le gustan las romerías, ¿no? Sí, las romeras también. ¿También? Ojo, yo lo he tenido yo con eso. No me voy a recordar. Sí, las romeras. Las romeras mayores. No voy a hablar, no voy a hablar. ¿La música también le gusta? No, mucho, mucho. ¡Ay, Canarias! Es la tierra de mis amores. Ramo de flores que brotan de la mar. ¡Viva el piche canario! ¡Viva el empresario guanche! ¡Que a mí grande me hizo! ¡Y cuando me lo quitaron, me pastidiaron! ¿Cómo es la canción? No, bueno. Ah, no. Yo esa letra no... No, no, no. Es un cover. Usted ha hecho un cover de ese tema. No, no, no. Oiga, usted jugaba el baloncesto, ¿no? No, yo no sé qué es eso. Yo no sé nada. No, no, no. Además, es bastante alto. No, no, no. Hace frío. Tengo mala memoria. Hace frío, sí. Cuando me conviene, tengo mala memoria. ¿Eh? ¿Cómo? Cuando me conviene, tengo mala memoria. Que cuando me conviene, tengo mala memoria. ¿No me oye? Que cuando le conviene, tiene mala memoria. Cállese, sí. Cállese, cállese. Ya se lo seco. Ya se lo seco. Pero mire, todavía está. ¿Tienpo es el alcalde? Sí, sí. ¿Alcalde? Alcalde. ¿Es el alcalde el que elige los vecinos y los vecinos al alcalde, no era? No, es los empresarios los que decían al alcalde. El que financia al alcalde y el que pone y quita al alcalde. Es el empresario. Pero la gente piensa que es el votante. ¿Qué dice el punti de algo? Me gusta la punta. ¿Sí? Y me gusta Bajamar. Y me gusta la tierra canaria. ¿Sí? Y las cabras y las vacas. ¿Y el asfalto? Eso después. Después no, porque está la isla. Tú voy a decir una cosa. No, no, no. Yo toda la vida he dicho que no a las carreteras. Porque hay que proteger el suelo. Sí, sí, sí. Ajá. Pero. Después llegué y puse varias. Pero no fue culpa mía, fue de los otros. Pero mire, a ver. Si es verdad que a usted siempre le reprochan las denuncias. No, pero eso. Oiga, que usted ponía denuncias hasta por respirar. No. Patrón. Le puse una a Javier Abreu. ¿Usted le puso una a Javier Abreu? Y le dije que no. Y esa se archivó. Le dije que no. Está archivada. No, le pondré otra. Pero le pondrá otra. A usted también le voy a poner una. Yo te quiero como un hijo, Sandro. Sandro. Escúchame. Dame la mano. Dame la mano. Te juro que no te la pondré. Que sí. Te la pondré. Te la pondré. Pero bueno. Eres buena pieza. Ah, pero mire, hubo una que usted puso a un político muy, muy, muy importante. Sí. Que se archivó, pero después el Tribunal Supremo le dijo a usted. Oiga, ya pare, ya. Que parece don R que R. Esa denuncia fue archivada y todavía sigue ahí. Son los jueces malos, malos. ¿Qué dice? ¿Cómo van a ser los jueces malos? Cuando me dan la razón son buenos, bueno. Ah, eso es verdad. Y cuando me la quitan son malos, malos. Depende para donde me... No, yo meo para arriba. Usted. ¿Y usted qué va a hacer ahora, entonces? Pues buscarme un echadero. Tiene un echadero por ahí. Bueno, echaderos hay un montón. Es que tengo que tocar el palo. La vara, mira. Me quisieron quitar la vara. Yo la cogí. ¿Pero usted no está dando clases ya? No, no. ¿No? No. Ahora doy clase de cómo engañar. ¿Y por qué no escribe un libro de autoayuda? Yo lo escribí, yo lo escribí. ¿Ah, sí? Bueno, yo no lo escribí, pero lo firmé. ¿Lo firmó? Sí. Pues tiene varias publicaciones. Sí, sí, sí. No son mías. Es lo mismo. Pues yo le doy gusto aquí en... Ganaría. Aquí donde estamos. Ganaría. ¿Usted conoce este restaurante? Muy bueno. Muy bueno. Ahí va mucho a ver Abreu. Y no, entonces ya no le gusta. Bueno, Abreu. ¿Quiere algo más? No, pero usted Abreu lo quiere como un hijo, ¿no? Yo quiero Acerolo. ¿Acerolo? Sí, Acerolo, Acerolo, amigo mío. Bueno, bueno. Yo no quería que fuera Abreu. Si das amistad de la suya, ¿eh? Es una cosa. Cuando lo metieron en la cárcel, yo dije, qué pena que lo metieron en la cárcel. Yo no quería que fuera a la cárcel, era broma. Ah, era una bromita. Una broma, pero salió mal. Salió mal. Ay, por Dios. Ay. Con amigos como usted, guárdame de los enemigos. No, no, si no tengo amigos. No tengo amigos. ¿No tiene amigos? No. ¿Y amigas? Sí. Para conseguir votos. Muchos votos. Pero los votos los daba también. Yo quiero votos, quiero votos. Votos para ir al hospital. Pero mire, ¿y todos los empresarios son malos, patrón? No. No, si no me ayudan, sí. Pero a usted sí le ayudan, ¿no? No, pero yo digo que no. Usted dice que no. A ver, son listos. Pero a ver, con algunos sí se llevan bien, ¿no? Con algunos sí se llevan bien. Hablemos del asfalto. Del piche. De mi madre, el asfalto del piche. Del piche. Este hombre yo creo que no va a acompañar. Esta entrevista no me gusta. A mí me gusta más cómo me la hace el otro. ¿Quién es el otro? Amigo mío. Que yo ayudé. Ah, ¿sí? Usted a mí no me ha ayudado nunca. Bueno, yo no le conozco tampoco. Bueno, bueno, no. Es la primera entrevista que le hago, ¿eh? Yo le puse ahí unas antenas. ¿Unas antenas? ¿En serio? Mire, para otro lado. ¿Allí para dónde? Abajo. ¿Por San Benito, por ejemplo? Más abajo. ¿Unas antenas? ¿Y usted con el alcalde se lleva? ¿Los alcaldes de Tenerife? Ahora no, ahora no. Ahora me engañó. Ahora pactó con Clavio. Y él ahí me engañó también. También me engañó. ¿Usted se siente engañado? No. Yo los engañé primero. Pero mire, a usted le tienen... No. Pero a usted le tienen miedo, don. No. Sí, le tienen miedo y respeto. Oye, vamos a calmarnos, porque si no, este hombre no denuncia. ¿Usted qué tiene? ¿Todo ya preparado? ¿Todo siempre las denuncias? No, no soy yo. ¿Copi pega? Solo cambia el nombre. Eso es uno en Medianero que yo tengo ahí. Yo soy un señorito. Desde la vida. En los despachos. ¿Usted tiene animales? Sí. ¿Qué animales tiene? Tengo cuatro. ¿Cuatro animales? Sí. ¿Perros? No. Casi. Lamen. Lamen bien. Son lamedores. ¿Usted tiene cabras? No. ¿Terreno? Sí. ¿Tiene mucho terreno? No. Poco, poquito. Poco. Para el norte. ¿Para el norte? Para el norte. ¿Por qué usted quiere saber tanto? Coño, porque está usted en una entrevista, estamos haciendo una entrevista personal. Vamos a hablar de la gente del PSOE. Mala. Mala. Y la gente de coalición. Mala, mala. Todos son malos. ¿Y el PP? Malos también. ¿Pero usted es agente del PP nunca? No, porque son de la misma calle que yo. ¿Pero si usted es de izquierda, patrón? No. ¿Usted no es de izquierda? Para disimular. ¿Pero si usted siempre ha militado un partido de izquierda? Para disimular. ¿Pero los que inventó? Para disimular. ¿Pero algunos que usted inventó? Claro. Los nombres tan guapos. Va, va, va. Los nombres tan bonitos. ¿Va a inventar alguno nuevo ahora? Me voy porque esta entrevista no me es agradable. No, no. Si usted no quiere que yo hable de la corrupción, de los destrozos, solo abrícoles, ganaderos. Me voy. Sí, sí. Pero yo te he puesto denuncias. Ya eso está... No, me voy. Me voy. Bueno, pues ha sido un placer. Me volveré. Me volveré. Mire, ¿y no me puedo hacer amigo suyo? A ver si me ponen un par de antenas ahí. Voy a volver. Si no me dan un echadero, voy a volver. Si no me dan un echadero, voy a volver. Gracias, patrón. Ha sido un placer esta entrevista. ¿Tiene usted una navaja ahí? No. Pues no me fío, Dios. Ha sido un placer, eh. Adiós. Salude a Javier Abreu, que está ahí desmaquillándose. Pues bien, yo me he quedado solo. Pues aquí termina Lervidero Televisión. Bueno, ahí viene Javi. Javi, vente para acá. Colóquenle el micro, por favor. Bueno, ha sido la entrevista más extraña que he hecho en mi vida, pero ha estado interesante. Javi, ¿te quedaste con la entrevista? No, no he visto nada. Sí, tú no ves nada. Yo no sé nada. ¿Tú no oyes? No. No, así son los personajes, caralos. Yo vi el personaje y me fui. Sí, ¿no? Me mandé a mudar enseguida. Madre mía, que me tuve engañado muchos años. ¿Sí? Mucho, 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 mucho. Qué errores cometí yo en el pasado. Bueno, errores como todo. Bueno, tal vez se vive, ¿no? Pero bueno, pero usted muere honrado. Y desgraciado. De las dos cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Pero sin haber traicionado a nadie. Ya. Es lo más importante. Ya. Poder ir por la calle con la cabeza alta. Y eso es lo más importante. Menudo personaje. Personaje, personaje de los buenos, canarios. No sé ni cómo se llama, ni me acuerdo. Tiene nombre de una ciudad muy famosa y conocida. No sé nada, yo no sé nada. No saben nada. No sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que espero no volver a verle ni tropezarlo en mi vida jamás. A él me refiero. ¿Y si te pide perdón? Y ahora... ¿Y si te pide perdón? No, que se lo guarde. Le hará más falta el perdón en el hospital. ¿El hospital? Sí. ¿Por qué? Bueno, las cosas de la vida se sabrán tarde o temprano. Yo no tengo a nadie que enchufar, a nadie que colocar, a nadie que traicionar, ni nada de eso. Porque no va en mi higiene, pues ellos sabrán. Ahora que has entrevistado el personaje, te sientes mejor, te sientes realizado ya. Ha sido una entrevista atípica. Atípica. Atípica, canaria. Pero me gustó cuando cantó él, sí, porque a la canción... Sí, canta bien. Sí, de los sabandeños le dio otra letra. Sí, canta bien. Canta bien, ¿no? No canta lo que debería, pero canta alguna folía, sí. Pues nos vamos, no nos vamos cantando. Ha sido un placer. Mira, me voy alegre y feliz. Sí, te vas feliz. Porque viene la Navidad. Oh, qué bonito. A mí no me gusta mucho la Navidad. Y ya pasa ya la Navidad, la semana que viene ya se acabó y el lunes estamos haciendo un programa nuevo. Ah, no, que el lunes es fiesta. No tenemos programa. Es verdad. Es verdad. Pero mira, a lo mejor el fin de semana deberíamos hacer algo. Se me ocurren mil ideas. La hablamos en privado. Yo creo que me voy a ir de viaje. ¿Dónde te vas? ¿Eh? ¿Dónde te vas? ¿A Suiza? A la calle de al lado. No, a Suiza se van los que tienen que esconder el dinero. Yo no tengo que ir a Suiza. Oye, pues yo me iba a ir a Suiza ahora, ¿eh? Tú siempre te vas a sitios donde hay perras. Mira, siempre estás con eso. Eres uno estupendoso. A ver si me contagia. No tienes donde caerte muerto. Pero vamos a ver, chicos, céntrate. ¿Tú sabes dónde estás? Mira, te voy a poner las cosas claras. Sí, la calle El Peso número uno. Calle El Peso número uno. Le damos la gracia a la Lándalo. Sí, señor. Se come muy bien y ahora vas a comer un platito pescadito fantástico. Muy bueno, muy bueno. Calle El Peso número uno. Entras por la calle San Juan, la primera a la izquierda. Ahí nos vemos. Mira, ¿tú sabes dónde estás? Sitúate. Estás en Canal 10 Televisión Tenerife. ¿Tenerife? Sí, haciendo un programa conmigo los lunes, patético y sin sentido. El Videro Televisión, ¿no? El Videro sin Televisión. O a la gente le gusta, ¿eh? Y luego tú dices que con esto tú sacas para irte a Suiza, para irte a no sé dónde. No, güey, eso no cuela. Pero eso es de herencia. Eso no es de Canal 10. ¿Qué herencia? Si no tienes dónde caerte muerto, güey. No tienes ni para ponerte pelo, vas a tener para estar viajando. Sí, a Turquía. A Turquía. Sí, a Turquía. Vamos a Turquía. Que no voy a ningún sitio. No voy ni aquí a la comera. No voy a ningún sitio. La calle al lado ya está. No tengo dinero. Haz una cosa bonita. Mándale un mensaje a los televidentes. ¿A los televidentes qué quieres que les diga? Coño, los que te ven. Algo bonito de... Mira, a todos los televidentes les digo que se lo pasen bien, que disfruten. Pero, 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 pero. A los cristianos tengo un mensaje especial. ¿A los cristianos? Sí, para los cristianos. Ah, no para la gente de los cristianos. No, para la gente televidente que es cristiana. Recuerden lo que está pasando en Gaza. Los asesinatos y los muertos en Tierra Santa. Y recuerden lo que se celebra estos días. Israel es un estado en estos momentos terrorista y asesino, especialmente de niños. Feliz Navidad, así podemos tenerla. Ojalá que ellos también pudieran.